Estamos a 27 de abril del año 2021, con nosotros, de manera virtual, Rafael Soriano Hijo, quien es el presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de la provincia Duarte, quien está con nosotros y vamos a tocar este tema interesantísimo, que es lo que va a suceder un ratito aquí en el Salón del Ayuntamiento Municipal y es con respecto a este importantísimo acuerdo que se va a llevar a cabo entre las principales autoridades representantes del gobierno local y central y los directivos del Colectivo de Lucha Social y Popular, mediado, claro está, por el Comercio de San Francisco y además, como dicen, encabezado por Rafael Soriano. Hermanos, saludo y bienvenido a Contacto Diario. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por el contacto y siempre prestos para estar con ustedes por acá. Para mí un placer, un saludo para toda la teleaudiencia también. Qué bueno, gracias a usted por permitir que hiciéramos contacto precisamente para hablar de este evento que se llevará a cabo en unos minutos. Claro, está importantísimo, previo a un llamado a huelga que hace unos días el movimiento ha estado llamando. Y quisiéramos saber, Rafael, en qué consiste este acuerdo y quién estarán participando en él en los próximos minutos aquí en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Bueno, como todos sabemos, está el colectivo de luchas sociales y populares, quienes en una asamblea ya a principios de año, ellos establecieron que en procura de la realización de una serie de reclamaciones, de demandas, de obras, de infraestructura, de diferentes pedidos que ellos han considerado oportunos, pues han convocado una huelga para el próximo miércoles 28, ya mañana. En este caso, nosotros hemos estado planteando la preocupación por la... Primero, porque estas obras no han sido, pues, realizadas. Y segundo, porque consideramos que una paralización huelgaria en nuestra ciudad de San Francisco de Macorís lo que realiza es agudizar un poco más lo que es la crisis económica que ha venido, pues, desarrollándose en los últimos meses debido a la pandemia del COVID-19. Sabemos que hay sectores del comercio que no están ligados a la alimentación específicamente, que han sido muy golpeados por el cierre producto de la pandemia. Y en este momento, pues, lo que se está es en el proceso de la recuperación de estos sectores. Entonces, también hemos estado viendo que el gobierno ha tenido que priorizar el sistema de salud por encima de otras necesidades. Entonces, en ese tenor, nos hemos estado acercando con los convocantes a la huelga para ver de qué manera nosotros podíamos mediar y gestionar estas peticiones que ellos han estado, pues, realizando para al gobierno local y al central en procura del bienestar para toda la sociedad del sentido general. Y nosotros consideramos que son peticiones justas. La construcción de aceras y contenedores en diversos sectores que en estos momentos no lo tienen, son reclamaciones justas. La electrificación de algunos sectores que en estos momentos no están electrificados, son reclamaciones justas. Así como también la instalación del sistema de agua potable en otros sectores. Son obras justas y nosotros estamos completamente de acuerdo, al igual que toda la sociedad franco-macorizana. Soriano, podemos entonces decir, perdón la interrupción, de que el hecho de aceptar a acudir a ese encuentro, a firmar ese acuerdo, el movimiento con los comerciantes, mediando, y los sectores, ya el gobierno municipal y algunos del gobierno central, ¿podríamos entonces decir que la firma se podría dejar sin efecto entonces ese llamado a huelga que para mañana están convocando algunos sectores populares de aquí de San Francisco de Macoriz? Nosotros estamos esperanzados de que así sea. No puedo afirmarlo al 100% por acá porque es algo que en los próximos minutos, pues, se podrá realizar. Entonces, no puedo adelantarme a los acontecimientos. Sin embargo, nosotros estamos a la espera de que en un acuerdo, mediado ya por el comercio y mediado por representantes de la Iglesia Católica, que también estarán presentes, y también, pues, con el compromiso de las autoridades encabezadas por el senador Franklin Romero, por el licenciado Siguene de la Rosa, alcalde municipal, por la gobernadora, el director del INDI, Olmedo Cava, y otros funcionarios de INAMPA. Yo entiendo que si ese acuerdo, pues, se concretiza, pues, estamos seguros de que ya no habrá necesidad de la realización de la huelga. En primer lugar, se está estableciendo a través del acuerdo, y es una primicia a través de este programa, de que se pueda establecer unos días para el movimiento evaluar si efectivamente las autoridades van a dar inicio a estas obras que han demandado. Y de acuerdo a la evaluación, esos días, pues, ellos van a determinarían si la huelga, pues, se produciría, en caso de cancelarse para mañana, se produciría en un momento más adelante. Nosotros esperábamos que este acuerdo que estamos elaborando, pues, sea acordado, primero, con el compromiso de las autoridades, y segundo, con el compromiso de los convocantes a esta huelga de pararla. Pero, en sí, el propósito de la misma es que se pueda construir estas obras necesarias para todas las comunidades de San Francisco de Macorís que lo están requiriendo en estos momentos. Es un beneficio no para ningún sector en específico, sino un beneficio para toda la sociedad. Nuestras esperanzas están en eso. Y en los próximos minutos, pues, estaremos viendo los resultados de este encuentro que hemos estado sosteniendo con las autoridades y con el colectivo. Confirmada, confirmado ya por parte de los convocantes, tanto del sector, representantes del gobierno central, el gobierno municipal y los líderes de la edad popular, de la presencia que van a estar ahí en unos minutos para concretizar ese acuerdo que usted ha descrito, Soriano. Hay mucho optimismo por parte de las autoridades. Agradecemos el acercamiento y la receptividad de los funcionarios. Ellos están muy positivos con todas estas propuestas. Sin embargo, los directivos del colectivo han estado evaluando y ya en los próximos minutos, pues, ellos van a determinar qué van a realizar, si van a aceptar o si van a continuar con el llamado huelga. Nosotros tenemos la esperanza de que sea todo positivo y ya es cuestión de esperar unos minutos y ya a las nueve de la mañana en el salón de actos del Ayuntamiento Municipal, pues, ya estaremos obteniendo los resultados de este llamado a acuerdo por parte de las autoridades y del colectivo, ya mediado por el comercio. Bueno, qué bueno, pues, seguimos nosotros revestidos de mucho optimismo para que este encuentro que se va a reiterar, se va a dar en unos minutos aquí en el salón de actos del Ayuntamiento, pues, pueda materializarse de manera positiva y que se pueda dar sin efecto esta llamada huelga que tiene el colectivo para el día de mañana. Que bueno, felicitamos una vez más al sector comercio que está atento de lo que pasa aquí en San Francisco de Macorís que ha logrado convocar, ojalá que todo esto se materialice a las autoridades para dejar sin efecto y que realmente no solamente dejar sin efecto, sino que las mismas autoridades se comprometan a que las exigencias que está haciendo el colectivo puedan llevarse a cabo y puedan hacer, no para posponer el llamado, sino para que no se haga el llamado. Efectivamente. Esa es la idea. Así que gracias, Rafael Alexander Soriano, presidente de los comerciantes de San Francisco de Macorís, por permitir estos minutos antes de marcharse, ¿verdad?, a la firma de este acuerdo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y siempre presto acá. Estamos a las órdenes. Gracias. Rafael Alexander Soriano, pues, estuvo con nosotros. Él es el presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de San Francisco de Macorís, de la provincia Duarte, a reiterar que en unos minutos se estará llevando a cabo este acuerdo, esta convocatoria que hace el sector comercio con representantes del gobierno central, el gobierno municipal, con los miembros, ¿verdad?, del colectivo, los movimientos que ha estado llamando a huelga para el día de mañana a este paro. Yo espero que este encuentro, pues, lo más importante que pueda salir, dejar sin efecto este llamado a huelga porque no creemos nosotros que las condiciones, eso lo decimos, las condiciones para hacer huelga y protestas siempre han estado y es por muchas veces, o la mayoría de veces, por el incumplimiento de nuestras autoridades. Pero ahora hay grandes expectativas, hay gran optimismo con respecto a las obras que se tiene previsto llevar a cabo aquí en San Francisco de Macorís. Y de hecho, el pasado domingo estuvo aquí el presidente Luis Abinader, donde se anunció una serie de inversiones que se van a hacer aquí en San Francisco de Macorís a un nivel extraordinario, hablando de más de 10 mil millones de pesos que se tiene previsto invertir aquí en San Francisco de Macorís. Y la parte más importante son los 800 y pico o 600 y pico de millones de pesos que ya están, ¿verdad? Tengo entendido que muchos de ellos ya desembolsados para darle prioridad a esas obras que se necesitan rápido y que ya están definidas cuándo y cómo se van a hacer. Yo entiendo que no hay condiciones, no hay condiciones en el sentido de la situación que vive el país y en medio de esta pandemia para llamar a un movimiento volgario. Si queremos nosotros, San Francisco de Macorís, tener una presencia, ¿verdad?, en los medios nacionales, pues yo creo que tal vez es posible que hayan otras razones para que eso sea posible y no necesariamente tiene que ser como se ha hecho siempre. Estamos en la palestra pública porque somos un pueblo de muchas huelgas y yo creo que tranquilidad en ese sentido ha habido ya en un tiempecito prudente aquí en San Francisco de Macorís y no creo. Vamos a esperar, vamos a esperar entonces que tanto el sector popular, los sectores populares como el sector gobierno, como el sector comercio, puedan no ponerse de acuerdo, porque no hay que ponerse de acuerdo. Es que las autoridades que estén presentes se comprometan y hagan y el movimiento popular sea comprensivo y entienda que realmente no creo que sea el momento para llamar a un paro a un país y a un pueblo que está deseoso de trabajar y ver cómo sale adelante en medio de esta pandemia que hemos estado viviendo en este último año. Así que vamos a esperar lo que va a pasar ahorita a partir de las 9 de la mañana cuando ya se materialice este encuentro que ya describía Rafael Soriano quien es el presidente de los comerciantes de aquí de San Francisco de Macorís. Vamos a la pausa y de regreso pues seguimos con el desarrollo del contenido que hemos preparado en el día de hoy para todos ustedes. Así que no les cambio y que en breve regresamos. ¡Gracias!